Todo el mundo, hola, hola Y pongan emojis de Saulin R ¿Cuál es el emoji de Saulin R? Eh, bueno, mi colección de botones de play de YouTube ¿Colecciones? Bienvenidos a mi tour anual ¿Alguna vez ustedes vieron a alguien que tenga una colección de los botones de YouTube de play? ¿Cómo estás, Erika? Hola, Saulin R ¿Por qué el emoji gay? Dios Bienvenidos a mi tour anual de botones de play Esta es una de las mayores y más variadas colecciones de botones de YouTube en Internet Comencemos con el tour ¡God! ¡Dios! ¡Dios! Fuera de joda, para mí un mayor tesoro va a ser tener un botón de play de YouTube, boludo Además, más adelante en el video estaré desempacando mi premio de YouTube más reciente Pero por ahora comencemos con el mejor Amigo, fuera de joda, ¿cuántos botones tienes? En verdad, el emoji gay es re representativo de Saulin Dios Esto de mi basta colección Este es el botón de play real de diamante rojo de los 100 millones de suscriptores de PewDiePie Igual fuera de joda se me hace loco que... A mí, alguien de acá conoce a PewDiePie, pero... Pero de manera seria Yo creo que la gente que me ve ahorita... O sea, no es fan de PewDiePie Nunca vi un video de PewDiePie Porque no somos angloparlantes Y a pesar que PewDiePie es uno de los youtubers más grandes... Es el youtuber más grande del mundo Eh... No, yo Es que Anabi habla tres idiomas Dios ¿Se ve la persona con más botones? Ojalá, boludo Este es quizá el premio de YouTube más famoso en la historia de YouTube Ese video de PewDiePie fue la primera vez que el botón fue visto realmente en internet Y actualmente tiene 71 millones de visitas Hola Alexander Honestamente aún no puedo creer que es... Teaseries le gana Que esté en mi posesión ahora mismo Igual, fuera de broma El botón de 100 millones de diamante Ese rojo no me gusta nada Se me hace un refrito del de 10 millones Me gusta más del de 50 millones ¿Cómo está? Yo todo piola Mio estamos reaccionando aquí en Twitch Si no lo vas a pasar a Twitch Yo estoy conmustando el plito MrBeast lo superó Actualízate ¡Shuuu! Se lo permapapió Pero estoy absolutamente honrado de ser quien lo tiene Además, nueva desde el año pasado es la torre de botones de Play El botón de Play rojo diamante reposa en la cima de una torre de otros botones de Play Tenemos premios plateados Tenemos algunos libros de los récords Guinness Porque yo aparezco en el libro de los récords de España Igual, este youtuber es un maldito yankee Miren esto, boludo Se llama JackSucksAtSpañol Es un canal como el de MrBeast pero en español Todos los comentarios son malditos genes PC Oh shit Este, oh shit 10 millones de suscriptores Algunos botones de Play dorados Y el maletín rojo en donde originalmente vino el botón El de 50 no existe en un especial para PewDiePie Oh Botón de Play de PewDiePie La razón de la torre de botones de Play es básicamente Porque mi pared de botones de Play ahora está totalmente llena Así que no tengo idea de dónde ¡Dios! Justamente tenemos muchos premios desde el año pasado Así que echemos ¡Hermano! ¿Viste? Amigo, tengo un botón de TikTok ¡Ey, ey! ¿Cómo se consigue un botón de TikTok? Yo quiero un botón de TikTok, boludo ¡Pará, amigo! ¡What the fuck! Amigo, mira este rosado Oh ¿Botón gay? Ni la carita Es un vistazo Comenzaremos con este amigo Este es Epicardo Bien, Mr. Bismarck Epicardo Epicardo Es fan de Koku Reto allá por 2020 A lograr que un canal con cero videos Logre un millón de suscriptores Rosadita Shit Tores Me tomó como 12 meses Pero eventualmente luego de una serie de retos No, literalmente rosadita Ridículos Conseguimos un millón de suscriptores Pero como el canal de YouTube Realmente no tenía ningún video Técnicamente no era elegible Para su propia placa de Play dorada Así que decidí Llega el millón Saulo, ojalá, papu Ojalá Saulín R, Saulín R Va a llegar a la millón, papus Mierda Mierda Y convertirla en el botón de Play De un millón de suscriptores De Don't Subscribe Realmente me gusta como se ve Obviamente es algo estúpido de ver Pero me recuerda Todos los retos divertidos que hicimos Y se ve bien de fondo en los videos Ahora en el último tour de botones de Play Este Pero sí, está bonito Está como un botón real, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? El botón rosadita El botón gay Botón de Play Tenía el nombre de usuario impreso Más largo jamás Pero desde entonces Decidí tratar de vencerlo Y logré tener a este amiguito Que técnicamente es algunos centímetros más Dios Es que fuera de jugar el botón de Play De cien mil suscriptores Se me hace muy bonito Yo tengo más Largo Uh, mírenlo Está brillando ¿Vieron eso? Y luego de conseguir el nuevo nombre de usuario más largo En un botón de Play Pensé Bueno, el paso siguiente Es tratar de conseguir el nombre de usuario más corto En un botón de Play Que es este pequeño Amigo, ¿qué onda? Amigo Amigo, amigo Amigo, ¿qué le pasa? Saca placas de cien mil suscriptores De la nada Boludo Para Amigo Amigo De todos Amigo Maldito ¿Qué le pasa? El pelotudo De aquí para allá Para un poco, amigo Amigo de aquí Básicamente logré otro canal Con cien mil suscriptores Y luego justo antes de pedir El botón de Play Ese tipo Spawnea canales de cienk de subs A lo pendejo El nombre de usuario por i Porque es el carácter más fino Y ahora poseo el más corto Y el más largo De los nombres de usuarios Yo, yo, yo Yo lo tengo el más largo Yo se los presté Impresos en un botón de Play Real y físico Ahora cuando llevé Este último canal a cien mil También indirectamente Batí mi récord mundial guinex ¿Conoces a Dragon Ball Legends? Sí, banco a Dragon Ball Legends Este es el certificado original Que logré en dos mil A ver, ¿eh? Pero desde entonces Sígame hacia aquí, editora Becky ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja! Desde entonces Batí mi récord Otras cuatro veces No, otras tres veces Desde Igual Pregunta serio ¿Ustedes nunca quisieron Tener un récord guinex Como decir Me gustaría Tener un motherfucking Récord guinex O sea, de algo De lo que sea Mi sueño No, no un sueño Pero siempre dije Che, usted debe sentir piola Salir en el libro De récord guinex O sea El pendejo que se desmayó Más rápido Algo así O el que El que murió De la forma más pendeja Eh, guinex Dije guinex, boludo Desde entonces Batí mi récord Otras tres veces Y podrán ver Actualmente tenemos 11 canales de YouTube Con más de 100 mil suscriptores Para tener esto Tienes que pagar No es gratis Dios, ya no quiero Mejor nada Tores Me siento tonto aquí Ya que estoy aquí Quiero mostrar mi altar Completo de empaque por Rick Esto es absolutamente hermoso Básicamente cada vez Que te dan un botón de play Son empacados La paja más rápida Se habla esto Yo he hecho mierda Me terminaron Ven aquí papu Ven aquí Aquí, aquí Estamos para ti Tranquilo Estamos para ti papu Estamos para ti Ya todo el mundo Póngale Eh, Artur No, no fue No fuiste tú Fue ella Ella se lo perdió Ella se lo perdió Tú no Tú no Tú no papu Tú no Aquí estás con los Con los verdaderos papu Dios Dijo 11 canales de YouTube Con más de 100 mil True Nueva York Por un tipo llamado Rick Así que viene con una linda tarjeta Y yo puse todas las tarjetas juntas en esta cosa Ella se libró Dios, Emita Ya Mejor apuñálalo Hermosa Una vez recibí una tarjeta de empacado por Zack Esa no la vi venir Ahora deberíamos ver rápido algunos premios que logré en esta época del año pasado Tenemos el botón de play de un millón de suscriptores de JackSackSatLife Absolutamente hermoso A este lo pongo justo en el medio Debajo de él tenemos el primer botón de play que recibí jamás Allá por 2013 Amigo, estos botones de play acá de la placa de 100k de sub Los antiguos son los más bonitos Para mí son los más bonitos que hay en toda la vida Amigos, es que son tan hermosos Este canal se llamaba JackSackSatMinecraft Amo absolutamente al botón de play plateado antiguo Es muy especial para mí También tenemos nuestro botón de play plateado de JackSackSatGeography Pero con algo de suerte pronto tendremos el botón de play dorado de ese canal Muy emocionado por ese E igualmente tenemos un botón de play Una vez un amigo me dijo que intentó romper el récord Guinness de más pajas Y llegó a 23 Dios, igual fue de broma Algún día habría que intentarlo O sea, ponerse de decir Ya fue, este día estoy libre Y todo el día así con descanso Tomando agua Ejercitando Yo puedo, yo puedo, yo puedo Y maratón de videos Yo llegué a 30 Algún día lo voy a intentar Y voy a hacer un video para YouTube Y voy a hacer Rompo récord y me rompo la mano Ley de JackSackSatStaff Y ese también está muy cerca del millón Así que no tengo idea de dónde irán esos Una persona murió por 42 veces Dios, ya sabemos dónde parar, papu ¿Y para cuándo tus placas aún? Ya, mejor apuñálame por la espalda Pateame y luego escúpeme Dios, qué clase de humillación es esa Dos botones de Play dorado Pero ya lo veremos, ¿sí? En esta época del año pasado Mi antiguo botón de Play dorado Que es absolutamente hermoso Porque el de 2012 Está enchapado en oro real De 24 kilates Como sea, el año pasado Este amigo fue puesto allí Incluso antes de que Voy a tirar un Impopular opinión Amigo, siento que al tipo Lo veo tan obsesionado Que para mí este chaval Se ha masturbado Con una placa de YouTube Para mí que este hijo de puta Consiguió la placa de YouTube De un millón Y se masturbó junto a ella Boludo, te lo juro True, true, true Amigo Signo de interrogación Signo de interrogación Reaccionemos Que tengamos la torre De botones de Play En este momento Está finalmente en el muro Sí, tuve que bajar El botón de Play dorado De 2016 barra 2017 Literalmente ya no tengo lugar Para eso Porque estos premios originales Son muy grandes Sabo, yo tengo una placa de cartón Si quieres, porfa, papo Y pásamela aquí Y la pondré aquí Con todo honor Especial un suscriptor De Sabling R Interesantemente Este es el único premio En este muro Que técnicamente No fue ganado por mí Este es el que compré Solo porque es una pieza Nosotros reaccionamos Vos no Perdón Ya, ya, perdón Ya, perdón ¿Cómo estás? Me sigues Ah, he hecho por fans No, no, papu Igual, ustedes saben Que yo tengo 200 de suscriptores O sea Yo en las estadísticas De mi canal de YouTube Sale cuántas personas Se desuscribieron a mi canal Y tengo 200 personas Desuscritas O sea Que antes estaban suscritas Y luego le quitaron En el sub What the fuck, eh Con una réplica Con una réplica de botón De play dorado Pero con la cara Inclinada en su lugar Esto fue hecho Por un tipo llamado Jason Hizo un trabajo Ahora 201 Tía Increíble Cuando lo comparas Con el botón De play dorado Real De hecho Se ve algo mejor Bien, ahora Iremos a la esquina Pues sí Está bien God ese, eh Saúl Me cortaron el agua Ya, papu Ya Boludo ¿Ustedes creen que TikTok Debería dar placas? Nah Yo siento que si TikTok Daría placas Aunque sea Una estatuilla Así que diga TikTok oficial Especial Millones de suscriptores Yo siento que sería Repiola Boludo Igual sería muy Bolineable Miren ese pendejo Tiene una placa De TikTok No Yo sí me reiría Si vería a alguien Con una placa de TikTok En su estante Dios Ponte a chambear Pendejo ¿Cómo que tu placa de TikTok? Mucha gente comenzó a seguirnos Así que ahora tengo eso Puesto en la esquina Realmente no queda tan bien allí Porque está muy escondido Pero es lindo de tener Bien, ahora sí pueden Seguirme Mientras hago este clavado Genial en el sofá Este es mi premio de Reddit Por los 100.000 seguidores Reddit Esto fue hecho por uno de mis suscriptores Porque mi subreddit Superó los 100.000 miembros Y se ve muy bien, ¿cierto? Tenía una antena Pero se cayó Está por ahí Y no la encuentro También al comenzar este año Alcancé los 2.000.000 de suscriptores Así que Becky fue muy amable Y me consiguió a este amiguito Que coincidió Esa placa está tierna y bonita Y es realmente dulce Porque hace 5 años Becky me regaló Un premio personal Por alcanzar los 250.000 suscriptores En JackSackSatLife Así que ahora Tengo estos dos Como regalos de Becky Muy bien El próximo segmento Tiene lugar En el suelo Ven aquí por favor Oh, papus Oh, oh, oh También por alguna razón Comencé a armar Una colección de récords mundiales Guinness sin marcos Para otros youtubers Igual ya se va a hacer Amigo, creo que tiene Muchas cosas innecesarias O sea, banco que sea fanático De las placas de youtube Pero ya Ya, este chaval es obsesivo Porque tengo una serie Donde ayudo a youtubers A conseguir récords mundiales Y por ejemplo Este es el de mayores suscriptores En vez de que muestrenos Literal Nos presumen en la cara Miren como soy exitoso Famoso Y blanco Y ustedes no Pobres pendejos Dios Para un canal dedicado a Minecraft 30 millones Alcanzado por Dream Porque ayudamos a Dream A alcanzar un récord mundial Hasta se junta con Dream Y yo no Algunas semanas Y luego si observamos otro más Este es un récord mundial Que le conseguí a George Not Found Hace algunos meses Así que ya casi es momento De desempacar mi botón de play De youtube más nuevo Pero no les mostré El botón de play De diamante de KSI Que es discutiblemente El segundo premio Más genial No, es que para mí El botón de diamante Es el premio más god que hay La colección entera Y es casi triste Que he puesto en esta pequeña esquina Porque su lugar Ha sido robado Por el botón de diamante rojo Pero si este es El botón de play real De diamante De los 10 millones De suscriptores de KSI Una cosa absolutamente ridícula De tener Y necesito hacer algo más Mierda que jode el tipo Amigo Me echarle un follow Bienvenido Re hater con el tipo ¿Lo odian? ¿Les cae bien o les cae mal? Así para que ya nunca más Reaccionemos con el tipo Nos lo presume la cara Yo te hice una placa Reviso tu whatsapp Ahora mismo señor Ahora mismo Para lo que usted mande Amor Digo, digo Winstillo Arre A ver A ver la placa Que me hizo A ver Esta placa MrBeast tiene más que eso Su voz me emputa Es una voz de doblaje Papu A ver qué pasa No No, no, no Dios Y esa cámara Y esa cámara Mejor nada Mejor te hubieras quedado Viendo y callado Está muy bonita Placa de oro Soulplay Y el TV Arrena Está bonito Muchas gracias Winstillo Muchas gracias Buena placa Placa de oro Sin color 2040p HD Papu HD Lo hizo con su iPhone 15 Ya papu No, ya Ya Aquí 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 No cuestionamos A la gente Estás genial con esto Porque no merece Estar puesto aquí Juntando polvo Bien, ahora me voy a sentar En mi muy rara Silla de campaña De YouTube De 2013 Esa mierda Es una placa Amigo Nos presume de todo Y de todo Ya me enojé Me enojé Merdi Antes del botón de play plateado YouTube solía dar estas a los creadores Cuando sobrepasaban los 100.000 suscriptores Pero estos días son increíblemente raras Porque básicamente en esa época Nadie quería una Y yo en realidad no lo puedo entender Miren lo linda que es Como sea Nos vamos a sentar Ponele dislike Y señaló que Le faltan varias letras al botón de Al botón de play más largo Por pendejo, por pendejo El que se enoja pierde Dios ¿Dónde se fueron mis letras? ¿Solo se salieron? Es muy raro Si solo pudiera pedir una nueva Pero Society Awards me odia Y no me responde ninguno de mis mensajes Pero como sea Ignorando eso Dentro de esta caja Está mi botón de play plateado ¡Otra placa! De mis mis inscriptores De JackSaxat Español Es mi No, no Amigo Este tipo Literalmente es el rey de las placas ¡Dios! Último canal en llegar a 100k Es básicamente un canal Con los mismos videos que este canal Pero son doblados al español ¿Este? ¿Cuántas churrasco? ¡Con 23 y medio! Ahora cuando YouTube te envía el premio Junto con el mismo Y la tarjeta de empacar ¿Te imaginas que se lo roben? ¿Por qué? Eran re haters ¿Te imaginas que entren a su casa Y lo golpeen, Saúl? ¡Ja, ja, ja! Parece niño Bueno, es como el típico niño estadounidense, ¿no? ¡Dios! La navia está salvando a los nuevos Eso es un punto para el mod, ¿eh? Toma nota, Winston Toma nota Kado por Rick También te dan una pequeña carta Que dice Felicitaciones por los 100 mil, Jack Y yo pensé que sería lindo Siendo que esto es para un canal en español Que me enviaran la versión en español De la carta Así que les escribí pidiéndoles eso Y no respondieron A ninguno de mis tres correos Así que no espero una carta en español Pero sería un buen gesto Sí, no tengo una carta en español Igual, tiene una risa muy molesta ¿Por qué se ríe? Yo, gracias por eso Vente a mí, su carita ¡Vamos, papu! ¡Vamos, papu! Así se levanta la economía de Bolivia Por gente como tú Yo mañana Puedo patear bebés morenos Muy morenos Créeme Estaba por ti, campeón Estaba por ti Está toda en inglés Sin embargo Sí tengo dos tarjetas de... ¿Tarjetas de Ricky? ¿Qué? 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 ¿Están jugándome una broma? Creo que Society Awards Me está tomando el pelo Pero solo un poquito Para que YouTube No pueda regañar André, gracias por tu follow Esto es genial Bien, Society Awards Tiene dos nuevos empleados Llamados Ricky O se están divirtiendo un rato ¿No es como que muy lindo? A ver, pasé de loto De enamorarme, boludo Lo veo hasta Me excita Chicos ¡Ah! Echemos un vistazo A la nueva placa Y... Aquí está Presentado a Jacksackstackspanyol Por superar los 100.000 suscriptores Muy lindo Me encanta verlo Hermoso Realmente estoy muy contento Por mis dos tarjetas De empacado por Ricky ¿Saben? Bien Y ese es básicamente El final del tour de este año Es verdad que tengo una caja Muy, muy especial Ya, 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 cabrón Ya, deja de presumir Ya, ya Para No, es que amigo Este tipo En vez de Muestro mis placas Es el que presumir sus placas ¿Qué haces hablando sola? Esperándote en la cama Papu Mientras estoy en Twitch Si quieres pásate Es la risa amigo Para Búscate amigos Para Gracias por estos 10.000 suscaritas Por ti Y mañana Voy a A patear Dos bebés africanos Me hace enojar a este chico No Le es re molesta No, mentira Tú, man Vuelvo Estoy en Twitch Charlando Si quieres pasar Estamos reaccionando a la gente Así que nada Papu Pues aquí va La segunda reacción Para Saulín R Digan adiós a Saulín R El futuro Reaccionador profesional Estratu Whatsapp Pensé que era el mío Pobre pendejo